¿Qué tiene a veces un discurso o una persona, el orador que lo pronuncia, para que algo funcione tan mal o algo funcione tan bien? ¿Cuáles son las bases verdaderas de un discurso que de verdad se vuelva memorable? Y es lo que acabó traduciéndose como método bravo. La B del método bravo corresponde a la bienvenida. Y la bienvenida son los primeros segundos que te toca ponerte frente a una audiencia y que son los momentos en los que la audiencia más atenta está y más nervioso estás tú. La R es el reconocimiento. Cuando alguien nos escucha un discurso, el reconocimiento, el honrar y agradecer esa atención por parte de la audiencia para mí se vuelve fundamental. La A de autoridad es ese momento que justo después de darle las buenas noches a Madrid, es decir, darle las gracias a la audiencia, toca decir quién eres, cuál es tu principio de autoridad, qué te acredita, qué te autoriza para hablar frente a esa audiencia. La V de valor. Y este momento, así eres, un momento de entregar tu valor, de compartir lo que sabes, eso que es tu temática, que en la V de valor hay que buscar un equilibrio entre ideas cerebro, más intelectuales, racionales, lógico-matemático-científicas, ideas por razón, que serán metáforas, paralelismos, anécdotas. Esto conforma la V y es el gran valor de tu charla. En la O de evasión lo único que te pido es que busques un cierre, un final que merezca la pena ser recordado. Todo el mundo tiene una historia que contar, todo el mundo necesita hablar de su proyecto en algún momento y todo el mundo puede aprender a hacerlo bien. El gran truco es de verdad entregar a la audiencia el máximo valor sin dejar que se pierda la atención.